¡Nita, me pusiste el pene en la cara! ¡Ayúdame! ¿Tú puedes? ¡Por Dios, Abby! ¡Eso fue horrible! Yo te mostraré cómo se hace. Apenas pruebas un pedazo de pastel, ya sientes ese... ¡Hola, fiesteros! Ah, ya llegó. El jefe llegó a casa. ¡Hola! 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 Este día no podía ser peor. Y ahora llegó el idiota de Scott. ¿Por qué nunca entras a la casa como una persona normal? Ya saben para qué vine. Llegó el jefe. Y hoy comenzará el trabajo con Jordi Tours. Siempre he sido el mejor empleado de Ana y sé bien qué se necesita para hacer un buen trabajo. Estos Jordis están a mi cargo y voy a educarlos. Nathan, Abby y Faith. Iremos a un castillo inflable. ¡No! ¡Esas cosas me encantan! No puede ser. Esto es lo último que necesito con esta resaca. Bueno, vayan a arreglarse. Rápido, rápido. Vamos, vamos. No es justo que los demás tengan el día libre y a mí me toque trabajar. Sabía que Scott me odiaba. Nos vemos allá. Vamos a arreglarnos, Abby. No tengo idea qué es Jordi Tours, pero lo aprovecharé para conocer mejor a Abby y Nathan. ¿Estas son horas de llegar? No, no empieces, Scott. Bien, escuchen, súbditos. Hoy vamos a probar unos enormes objetos inflables. Ana quiere que vea si esta sería una buena actividad para los clientes de Jordi Tours. Así que traje a estos tres idiotas para ponerlos a prueba. ¿Tienen resaca? Sí. ¡Excelente! ¡Manos a la obra! No lo puedo soportar. ¿No tienes calzones? ¡Uy, déjame en paz! No sé en qué está pensando Scott, pero esta cosa definitivamente no es inflable. Es como una pista de entrenamiento militar en una discoteca. Nathan, me pusiste el pene en la cara. ¡Ayúdame! ¿Tú puedes? ¡Por Dios, Abby! ¡Eso fue horrible! Yo te mostraré cómo se hace. ¿Y cómo te ha ido? Todo me ha encantado. Lo estoy pasando de maravilla. Uno llega a ser más que amigos porque vives como hermanos y hermanas, como una familia. Si tienes un problema, habla con la persona. No lo reprimas porque luego explotarás. Scott es muy guapo. Me dio buenos consejos y la verdad me cae muy bien. ¿Qué más puede pedirse de un jefe? Bueno, no sé tú, pero yo me cansé de ver a estos dos idiotas. Veamos qué podemos hacer de ese lado. Es muy difícil. Quedé agotado después de pasar por esos aros, así que me tomaré un descanso. ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Por qué le esquivaste el primero? ¡No, es horrible! Soy una chica muy pequeña. ¿Cómo demonios voy a poder saltar esto? Ana, este lugar es increíble. Podría saltar en este lugar todo el día. Es un niño tamaño oculto. Tienes que pararte en los círculos verdes. Los dos, entren. Vamos, Abby. Vamos, entren. Entraré a esa piscina porque no hay nada que me guste más que un palo gigante. Acércate. No, no, no. No. Abby, párate. Yo te ayudo. Antes me hubiera encantado que Scott me rebotara encima, pero ahora es el jefe y a mí no me gusta mezclar el trabajo con el placer. ¿Cómo lo hicimos hoy, jefe? Lo hicieron terrible en todo lo que probaron. Pero lo probé todo. ¡Vámonos! Bueno. Con cuidado. Nos vemos pronto, muchachos. Aunque en cualquier momento me puedo... ¿Aparecer? ¡Scott! El trabajo no estuvo tan mal. Tal vez, después de todo, Scott no sea tan mal, jefe. Nunca en mi vida había hecho tanto ejercicio. El trabajo de hoy me dejó agotada. Lo único que quiero hacer es arreglarme, salir y emborracharme. ¿Qué son esos pantalones? Pensé que habían pasado de moda 1982. No te recomiendo que te metas conmigo, Sam. ¿Ves cómo ni siquiera te mueves? ¿Por qué? ¿Me tienes miedo? Sí, jefe. ¿Tienes miedo? Mis pantalones están de moda, desgraciados. Así que es mejor que se actualicen. Los chicos de la casa. Hace mucho tiempo que no eran tan unidos. Chicos, chicos, chicos. Como sea, hablemos algo en serio. ¿Qué tienen pensado hacer esta noche? ¿De qué? ¿Seguirás intentándolo con Abby? ¿Con Abby? No sé qué pensar de ella. ¿Sigue siendo tu primera opción? No sé. La verdad es que en el día yo veo a Abby como una amiga con quien coquetear y ya. Pero de noche, después de unos tragos, la veo y quiero acostarme con ella. Adam y Abby se llevan muy bien. Pero lamentablemente para él, Abby solo lo ve como un buen amigo. Seamos honestos. No lograrás nada con Abby. La única manera que sabremos si a Abby le gusta a Adam es si él se busca a otra chica. Si se pone celosa, le gusta. Si no, no le gusta.